Este es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. En este programa abordaremos dos animaciones que representarán a México en Francia, en el Festival de Anecí. El cortometraje documental animado, Amor, Nuestra Prisión, dirigido por Carolina Corral Paredes. Y el largometraje de animación, Ana y Bruno, del director Carlos Carrera. Además, un reportaje sobre la película Tesoros, largo de ficción dirigido por María Novaro. Cine Secuencias, nueva temporada, sábado 21 a 30 horas, por Una Voz con Todos, Canal 14.